Bailemos este prado Quiero contarte si he de bailar con otra No es por celarte, no es por celarte vida Porque regreso a amarte y para siempre Tener tus besos, enséñame a quererte Vamos al prado, cuánto sueño hace tiempo Mi amor, tenerte a mi lado Girando por la vida, hoy me encuentro a tu lado Desandando el camino y volviendo al prado Quiero llenarme el alma de tus encantos Sembrar de amor la vida y de vida sembrar el campo Yo soy del Prado Vida De magdalena, donde los hombres cantan Y ahogan sus penas Va a bailar a tu lado, va mi pañuelo A enredarse en el tuyo y volar al cielo Vamos al prado, niña, quiero quererte Para amarte vivido, para amarte hasta la muerte Girando por la vida, hoy me encuentro a tu lado Desandando el camino, desandando el camino y volviendo al prado Vente conmigo al prado, que está esperando Forjar un mundo nuevo, porque ya te estoy amando